Bayer Leverkusen con el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández buscarán romper su mal paso de tres partidos sin encontrar la victoria cuando reciban al Werder Bremen en la jornada 24 en la Bundesliga. Las aspirinas no ganan hace tres fechas, su última victoria fue el 17 de febrero ante Hasburg con un marcador de 3 a 1, donde el artillero mexicano fue el anotador de dos goles y están en la décima posición con 30 puntos, mientras que el Bremen se ubica en el puesto 14 con 25 puntos y llega sin conocer la derrota desde la fecha 21 en el torneo local y tratará de seguir su paso firme cuando visiten al cuadro del Everkusen en duelo que abrirá la jornada 24 de la Bundesliga. El Chicharito, después de haber sido elegido el jugador de febrero en la liga alemana, tratará de repetirlo anotando el mayor número de goles para lograr conseguir la victoria. El encuentro se disputará este viernes en punto de las 13.45 horas Tiempo de México. Notimex